¡Uff! ¡Qué calor estos días! ¡Tengo una idea! ¿Te apetece una bebida refrescante? ¿Preparamos un batido de sandía? ¡Una bebida rica en antioxidantes y vitamina! ¡Perfecto para la ocasión! ¡Vamos a ver los ingredientes que necesitamos! ¡350 gramos de sandía sin papitas! ¡Tres hojas de menta! ¡Una cucharada de zumo de limón! ¡Un vaso de leche de soja fría! ¡Un yogur natural! ¡Un vaso de hielo picado! ¡Estos son los utensilios de cocina que necesitaremos! ¡Un cuchillo! ¡Un exprimidor! ¡Una batidora! ¡Un vaso y una pajita! ¡Ahora que tenemos todo, ¡manos a la obra! Primero vamos a cortar la sandía en trozos. Pide ayuda a un adulto. Después picamos las tres hojas de menta. ¡Con mucho cuidado! ¡No sacamos el jugo de limón! En la batidora ponemos la sandía, las hojas de menta, una cucharada de zumo de limón, el vaso de leche de soja fría y el yogur. Le damos al botón y batimos todo. Cuando esté el batido añadimos el hielo picado y servimos la bebida en un vaso. Podemos decorarlo con un trozo de sandía pequeño y una pajita. ¡Vaya pinta! ¡Vamos a probarlo! ¡Este batido está riquísimo! ¡Es muy refrescante y sano! ¡Ya me siento mejor! Voy a compartirlo con mis amigos. ¡Hasta luego! ¿Te ha gustado esta receta de batido de sandía? Escribe en los comentarios qué te ha parecido. ¡Ah! Suscríbete haciendo clic en la foca y si quieres seguir viendo más vídeos, haz clic en los recuadros.